de repente me encontré en algo que hacía mucho tiempo que no veía, que era una sala con mucha gente, pero además con gente, pues eso, no abuelos, no niños, que ya suele ser raro en las salas. Así que enhorabuena. Bueno, mi primera pregunta va relacionada con la fisicidad. En la película hay una evolución, bueno, de evolución, porque empezáis de atrás adelante, sobre lo que significa tocar a otra persona. Empezáis con esa niña que está muy acostumbrada a que se toquen, a que haya mucho contacto con el resto de personajes, luego esa extrañeza de la adolescencia y esa fisicidad que casi desaparece en la edad adulta. ¿Creéis que es algo que pertenece a nuestra generación, a nuestra sociedad? ¿O creéis que esa falta de contacto o esa devolución de tocarse es algo que viene inherente al ser humano o a todos nosotros? De hecho, no nos estaba pensando en los comentarios. No, sí que yo creo que hay algo cultural también en ese proceso de pudor. creo que la represión sexual es algo bastante más transversal que puramente el tema del contacto, porque sí que la represión sexual, sobre todo la represión sexual de todas las formas de expresión sexuales que se salgan de las que salen del hombre heterodoxis, en cualquier lugar que esté en un contexto patriarcal, pues obviamente se ven afectadas. Pero el tema del contacto en la familia, yo creo que por feedback que hemos tenido, sí que hay temas culturales, lo comentaba por ejemplo Ariadna Dott, una de las productoras que una amiga suya, productora coreana, se había sentido muy identificada con ese modelo de familia de alguna forma. Y en cambio, pues según en que otros territorios, por ejemplo en algunas partes de Latinoamérica, no me acuerdo quién fue, que también nos comentó que le había parecido extraña, que lo había interpretado también como algo cultural, esa distancia física tan clara. Pero yo creo que nuestro contexto sí que es algo muy habitual. Y cuando hablábamos también, cuando hacíamos entrevistas durante el proceso de guión y hablábamos con amigos nuestros que son padres, como relativamente reciente, con hijos de 5, 10, 11 años, nos comentaban mucho, sobre todo con hijas, esta cosa de cuando su hija empieza a desarrollarse físicamente, el no saber cuál es el espacio que debe dejar. Y hasta qué punto ella se va a sentir cómoda, si el contacto sigue siendo el mismo de cuando era pequeña. Esa incomodidad de, ahora que eres mujer, cómo se supone que nos tenemos que relacionar. Y claro, esto que para un adulto lo puedes entender desde este lugar de pudor, lo puedes entender muy sencillamente para un niño que no tiene esta carga y que no sabe, que no entiende por qué de repente ha cambiado esta relación, puede ser extremadamente confuso. Ahora que estabas hablando de incomodidad, bueno, es uno de los grandes temas de la película y a mí me hizo mucha gracia porque en la proyección había risas incómodas o movimientos en el asiento, pero no precisamente en las partes donde se muestra la sexualidad, sino cuando se habla sobre ella. Esto fue la reacción también que vimos en el primer screening, en el estreno en Cannes, como en la escena de la conversación con el padre especialmente, nos llamó mucho la atención porque no la habíamos escrito como una comedia, la verdad. Y la atención se reía mucho y empezamos a darnos cuenta de que la película es una película que pone en situaciones incómodas justamente por la temática que trata, porque todos los espectadores nos enfrentamos al verla a la herencia de ese tabú, del mismo tabú del que hablamos en la película. Entonces creo que esos momentos, en esos momentos la risa es un arma de defensa en contra de la incomodidad que te está generando la pelín crepándote sobre todos estos temas. Entonces se ríen para descensar, realmente es que vamos a reírnos un poco porque esto es muy tenso y es muy interesante en la reacción, sí que hay algunos momentos que sí que buscamos el humor, creo que por ejemplo en la escena cuando están haciendo tantra, que él se duerme y tal, y se ríe y se ríe, ahí sí que hay que reírse, pero luego hay otros momentos donde no la buscamos y nos está sorprendiendo y es una reflexión que hemos hecho, porque se ríe. Sí, y buscar estos momentos fue importante también en el guión, buscar estos momentos donde sí que hubiera esta extensión, nos ayudaba también a humanizar el conflicto de alguna forma, ¿sabes? Es como a observar el patetismo humano con un poco de perspectiva y poder ver a los personajes como atrapados en una red de malentendidos que vamos heredando de generación en generación y que luego generan reacciones terribles, pero vienen de sitios muchas veces muy patéticos en este sentido, ¿no? Como este padre que quiere hacerlo lo mejor que puede, pero se encuentran situaciones muy extrañas. También había una cosa que nos ríamos mucho, la verdad, porque a veces nos da risa, ¿no? Es que la incomodidad es muy divertida a veces y este padre, ¿no? Que de repente viene a esta niña, pues que está sintiendo cosas y que no sabe cómo gestionarlo y se bloquea y nos da mucha risa como imaginarnos la situación, porque es gracioso. Y está bien poderse reír, ¿no? También yo creo que cuando te puedes reír de algo es cuando también lo estás desacralizando. Y respecto a esto justo, que hablamos de la incomodidad, claro, documentarte para una película histórica, pues bueno, sabemos a qué fuentes hay que acudir, pero para hablar sobre incomodidad, ¿cómo os habéis documentado? ¿Cómo habéis trabajado con ello? ¿Os habéis preguntado a gente que conocíais? ¿Cómo ha sido? Pues sí, nos ha acompañado durante el proceso una terapeuta, Berta Clavera, que nos iba dando información, tanto pasando lecturas como de repente conferencias, como encontrábamos textos también o fragmentos de textos. También, como hemos estado mucho tiempo escribiendo, nuestro entorno sabía perfectamente que estamos estudiando sobre este tema y cada vez que haya algo que pudiera relacionarse con ello, o ella y yo, cada una por su, ella, por ejemplo, entre medias estrenó Libertad, ¿no? ¿Amigos con hijos? Me ha pasado muchísimo. Y luego, eso, como durante el proceso de escritura, los amigos con hijos son ejemplo de gente a quien hemos entrevistado, amigas, pero luego también se fue extendiendo, ¿no? De, oye, pues, eso que me preguntaste, yo me acuerdo de preguntar mucho sobre la relación que, preguntar a mujeres sobre su relación con la masturbación, por ejemplo, porque hubo un momento que estábamos dándole vueltas a este tema en la edad adulta. Y, entonces, intentábamos relacionarlo con la infancia, hacíamos un poco de trabajo de investigación de, ah, vale, a ti como adulta te pasa esto, ok, y recuerdas algo concreto que, ¿no? Como intentando a ver si alguien nos daba un poco una pista reveladora y, de repente, pues, la gente nos decía, oye, pues, que el otro día me preguntasteis esto, yo tengo una prima que me contó un día, ¿queréis que le pregunte? Vale, vale, ¿no? Como que va surgiendo un poco de forma natural. Y también a la gente a quien le dejábamos leer versiones de guión. También eso era un feedback muy interesante porque no era solo un feedback sobre el guión, sino, pues, también una oportunidad para que nos contaran sus experiencias. Y hay muchas de las cosas que nos han contado que, de alguna forma u otra, han terminado teniendo ahí con él y yo. O sea, que yo creo que hay una pregunta que te hace mucho, ¿no? A ver si es muy personal la peli, o sea, si es autobiográfica. Es una pregunta que nos hacen a todas en nuestra generación, no sé por qué. No sé si a los hombres salto biográfica y yo digo, no, no, ¿por qué no va a ser? ¿Sabéis? ¿Cómo no? Que en realidad no, que no lo es para nada, creadlo, no, lo que es, es una composición. Si puede haber elementos, como en verdad también, pues, la casa de la playa, sí, pues, ¿sabes? Hay cosas de experiencia, pero es una combinación procesada y masticada de muchas cosas que no he ido, pero se habían ido contando. Y otras que se han quedado, que se han quedado fuera, que eran buenas, eran buenísimas, eran buenísimas, porque la gente nos contaba experiencias concretas de, hay algunas que, como dice Clara, se han quedado y algunas tal cual, ¿no? Como el momento de las flores en las braguitas, es una anécdota de una de las entrevistas, o que le pillen en el chat roulette y que le pongan el control parental, pero que nunca se hable de ello, también salió en una de las entrevistas. O sea, hubieron varias cosas, pero había otras que se quedaron fuera, que era para hacer una peli entera, sobre todo de la infancia, momentos muy, muy curiosos, de extrañeza y de no entender. Bueno, os voy a preguntar por si es autobiográfica, así que no os preocupéis, pero sí que quería que nos contase, sobre todo que sabéis que este es un blog dedicado al guión, cómo ha sido el proceso de escritura. O sea, he leído que Elena empezó, o sea, tardó seis años, ¿no? Y tú luego te metiste Clara a los dos años, creo, que es. Y no sé cómo ha sido el proceso, si os ha costado mucho vender el proyecto por la temática, si simplemente es que la habéis ido madurando o... Hay que hacer un inciso con lo de los años, yo creo que, porque si no, a veces creo que la gente joven que está empezando se asusta. O sea, no hemos estado seis años. O sea, que Elena es actriz, directora, ha hecho muchas cosas entre medio, luego Escribir Veneno, Dirigisla Perfecta, yo también he estado con 28 millones de cosas más. Entonces, es un proceso que vas haciendo y, de hecho, a ver, lo haces parar y volver, te da mucha perspectiva. Pero, o sea, si juntases el tiempo que hemos estado, no sé cuánto sería, pero se atendería más al año dos años que a los seis, seguro. Sí, y aparte creo que lo que ha sido importante de estos años es lo que dice Clara del proceso de maduración. O sea, creo que lo que sí que ha cogido un peso en el hecho de que hayas estado tan dilatado en el tiempo es que toda la parte de comprensión de lo que estábamos contando ha sucedido gracias también a esos vacíos entre una cosa y otra. Y a haber vivido cosas, o sea, haber tenido experiencias vitales que de repente sea como, hostia, Clara, esto, ¿no? Como que además cosas que pasan, ¿no? Que esto lo compartimos con gente que escribe cosas y pasa muchas veces, ¿no? Que acabas de alguna forma mezclando tu vida con lo que estás escribiendo y de repente te pasa algo. Nos pasó a las dos a la vez. Una cosa que fue como, hostia, claramente no podíamos resolver la peli hasta que no nos ha pasado lo que nos ha pasado. A la vez que lo podamos compartir, que podamos reflexionar y eso siempre está como periodos de maduración en otro tipo de peli o si nos hubiera pillado una fase de la vida en la que no estamos tan absolutamente hiperactivas, que esperemos que en algún día... Vuestra inquilina. Conexicos, igual se hubiera despartido tanto en el tiempo. Pero bueno, sí. Parte de la complejidad del guion también estaba ligada a esto, a que el tema es complejo y que requería de que ella y yo también hiciéramos un proceso... Yo creo que ha sido, lo digo muchas veces a Elena, que me trajera al mundo de criatura porque para mí ha sido un proceso, es un guión terapéutico, como que ha habido un proceso de sanación también y de maduración y de ir entrando en el mundo. Nos empezamos cuando Elena, a trabajar juntas, Elena había estado trabajando en este tema, había estado investigando y me mandó unas escenas que tenía, bastantes escenas, que es curioso porque muchas de esas escenas están en el guión final, pero sueltas. Como sueltas y eran distintas de la infancia, de la adolescencia y me preguntó si yo creía que había una película y yo me acuerdo de leerlas, claro, no estaban heladas, pero había algo muy potente, ya me pasó en una escena leyéndola, que sentí mucha incomodidad física, como de uy. Y ahí dije, quizás otra persona, pues ante eso, dice, bueno, yo no quiero entrar ahí, pero yo pues no, pero insiento que a mí que hace de cine, que la incomodidad me parece increíble. Dije, si me está pasando esto es porque aquí hay una peli, claramente. Entonces, ahí nos pusimos a trabajar. Es verdad que al principio partíamos como de algo muy teórico. Sí, 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 partíamos de una tesis que a veces nos bloqueaba un poco o al menos a mí me bloqueaba, ella tenía más herramientas que yo y había escrito muchos iones y entonces también para mí era como era un match muy sanador en muchos sentidos, porque yo igual había momentos donde tenía miedo de que no estuviera saliendo y ella ya había pasado por este tipo de crisis varias veces y entonces también tenía los mecanismos para decir, vale, pues venga, vamos a probar algo, ¿no? La frase más dicha era patada pa'lante y la otra, que yo me acuerdo llamarla un día llorando, porque nos repartíamos una vez ya, o sea, hacíamos sesiones intensivas donde hablábamos muchísimo, pensábamos, escaletábamos, reescaletábamos, escribíamos una biblia de un personaje que nunca va a salir en la película, ¿no? Y que hacíamos, dábamos paseos larguísimos también hablando y deconstruyendo también nuestro propio tabú, porque también fue un proceso que tuvimos que hacer las dos, no es que naciéramos iluminadas, o sea, esa incomodidad que siente algún espectador al enfrentarse a la idea de que los niños tienen deseo, también la teníamos nosotras. Pero sí, yo me acuerdo cuando luego después de estos intensivos nos repartíamos para escribir propiamente, íbamos a escribir los diálogos acabándonos las frases, entonces hacíamos, o nos partíamos el día, o una semana ella, una semana yo, y nos lo íbamos pasando. Y yo me acuerdo que era mi turno y teníamos que escribir la primera versión de guión y la llamé llorando, es que no puedo, es que quiero vomitar, es que me da asco lo que estoy escribiendo, es que no puedo con esto. Y ella me dijo, porque ella tiene estos momentos de frases épicas, me dijo, por teléfono, es que la primera versión es como ir a oscuras por la silva con un machete, tú simplemente tienes que avanzar. Me lo he acordado así. Pues él, no tengo ni idea lo que se siente, es donde la silva va a oscuras con un machete, pero... Me parece más suficientemente ética como para convertirme asco en motivación. Bueno, no sé si a los estudiantes de guión que estén viendo esta entrevista les parecerá una metáfora muy prometedora, pero creo que sí, creo que funciona bastante. Bueno, hay otra cosa que a mí me interesa mucho, que son los despertares sexuales, varios que hay en la película, que son todos muy naturales, que son un poco torpes, que no son muy, no sé cómo llamarlo, muy esteticistas. ¿Habéis tenido referentes para esta parte más de la infancia y de la adolescencia, que no fueran las típicas películas de despertar sexual, como, no sé, se me ocurre Belleza Robada o Come Me By Your Name, que es todo como muy estético y muy bonito, sino algo más natural? ¿Habéis tenido algún referente cinematográfico o no cinematográfico? De la infancia de costumas, sí. Clara me enseñó un corto que es muy, muy bonito, que es muy corto, dura siete minutos, que se llama The Most Beautiful Men in the World, y fue, creo que igual, el único referente así como claramente enfocado hacia el deseo de una niña pequeña. Luego, a posteriori, o sea, sí que, por ejemplo, teníamos fragmentos de pelis que nos servían de referente. Por ejemplo, sí que Miranda Yulay tiene una forma de aproximarse a los conflictos humanos sin ningún tipo de pudor. No tiene miedo al escribir algo que puede ser complejo, incluso mal interpretable. No como que es muy valiente en este sentido y siempre consigue hacerlo desde la ternura, nunca desde el morbo la provocación. Y su primera peli, Me and You and Everyone We Know, tenía esa trama de los dos hermanos que se conectan, de hecho, a un chat de ligar. Uno tiene once años y el otro tiene, que igual es más pequeño que Mila, este niño que es un poquito, que es muy grande, que es muy pequeño, que no sé, tiene cuatro años o así, y que se ponen a escribir guardadas en el chat y el niño, que para él las guardadas son cacaculo, pedo pis, le dice, no, escribe, escribe, le dice a su hermano mayor y le dice, quiero, quiero, pues que lo voy a traducir porque es genial, quiero cagarte, quiero cagarte en el culo, hacia adelante y hacia atrás. Quiero que nos caguemos en el culo, hacia adelante y hacia atrás. Y el hermano mayor le dice, estás enfermo. Y el niño se queda pilladísimo. Para él es una cosa más, lo más heavy, pero de caca, como que no lo piensa como algo sexual a priori. Y es una escena como adorable, como que es una escena súper enternecedora. Y, pues, estos como pequeños fragmentos de tal sí que nos podían ayudar un poco a ver por dónde sí queríamos llevar el punto de vista. O sea, qué cosas sí nos emocionaban de esto. Luego sí que hay, en la escena sí que hay muchos más referentes. Vimos mucho a Selenciama, Water Lily Smith, su primera peli. Y la Niña Santa. La Niña Santa también, súper referente. Sí, después ya es la de la infancia donde íbamos más pequeños. Bueno, que también es lo interesante, ¿no? No hay, pues ahora ya hay. Mira, ahora ya hemos. Sí, sí. Y en este sentido, lo de la Niña Santa, de Lucrecia Martel, también fue interesante porque también se coloca en un sitio complejo y consigue contar este despertar sexual de la protagonista, que está viviendo una situación de abuso. consigue contarlo sin victimizarla, pero a la vez reconociendo que está viviendo una situación injusta y está sin demonizar al hombre que está produciendo la situación de abuso. Lo está criticando, ¿no? Y lo está analizando y lo está poniendo en tela de juicio, ¿no? Pero no está simplificando la situación. No sé, o sea, que hace algo muy fino también. Es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil escribir la Niña Santa. O sea, a mí me parece una maravilla. Aparte, es una gran comedia. En esta peli también hay muchos momentos de incomodidad que... Bueno, no sé, yo igual estoy un poco macabra, pero me parto de risa en esa peli. Bueno, respecto a esto precisamente de escribir cosas con ternura que son complejas, ¿vosotras teníais alguna receta? O sea, había un momento en que decís, esta escena ya está... Porque, no sé, la hemos trabajado lo suficiente para saber que es ciertamente compleja o os dejabais llevar o cómo funcionabais a la hora de dar por cerradas una escena. Mira, es que esto es... El otro día hice una entrevista con Jesse Armstrong y todo el rato iba diciendo lo mismo, ¿no? Que es instinto. O sea, que no hay un manual, ¿no? O sea, es muy difícil. Bueno, sí que hay cosas, guías que te pueden ayudar un poco, ¿no? Pero yo creo que tú sientes que una escena está cuando sientes que está en el resto. Sientes que te emociona, que te llega a la situación de llegar, que a veces sientes que está larga, que está corta, que no va suficiente como a después a dónde tiene que ir. Pero no creo que... Es muy difícil explicar. Yo creo que requiere mucho tiempo de conocerte, de conocer el tono de la peli, de conocer tu gusto, de escribir mucho y vas desarrollando este instinto. Pero no, es difícil decir. Lo sabíamos por esto. Sí. Y, de hecho, hay escenas que sentíamos que estaban y luego te pones a trabajar con los actores y dices, ¡Hostia! ¿Están arracando los actores? Sí, en plan, estaba porque está toda la información que queremos, porque las frases que se dicen cargan el significado que nos interesa, etcétera, etcétera. Pero hay algo del arco emocional que falta, porque ves a los actores haciendo malabares para pasar de una réplica a la otra. Dices, uy, ¿qué está pasando aquí? Como que nos hemos dejado. A mí me parece muy interesante. Aunque debo decir que en este guión, igual, donde más nos paso son las escenas entre Mila y Marcel en la data adulta, las escenas más emocionalmente exigentes, como es la primera discusión o el momento de la ruptura, porque eran escenas precisamente que siempre estuvieron en constante desarrollo y, aparte, una de ellas llegó muy tarde en el guión. Y no le dimos suficientes vueltas. Claro, te la encontraste en rodaje. Pero, claro, como fue el guión, como escrito tanto por capas, era como que teníamos una versión, pero dentro de esa versión había fases. Por ejemplo, la infancia, que estuvo muy armada desde el principio. Claro, llegaba un momento de perfeccionamiento muy elevado, porque cada nueva versión de guión, había versiones que ni siquiera la tocábamos, porque teníamos otros problemas y la dejábamos en stand-by. Pero, bueno, que veías que en el mismo guión y, además, con esta estructura capitular que nos permitía a veces entrar en una fase y no tocar las demás, como que dentro de una versión había fases que llevaban más versiones y otras que menos. Y veías la diferencia de capas de cada cosa. Y la edad adulta, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con el novio, llegamos al rodaje con todo más fresco. Cosa que fue muy interesante para la fragilidad también. Y Uriol pudo también poner mucho de su parte en el personaje. Esto creo que jugó a favor de la peli, como de no juzgar a Marcel, como de humanizarlo, porque Uriol se metió mucho ahí. Pero luego había otras partes que yo estaba súper segura, como era de... No, es que esté... Sí, y yo que normalmente dejo improvisar bastante los actores, me acuerdo de decir, ya, pero esta frase está de... ¿Sabes? Como de... Si quieres puedes añadir un no sé, un morciller o lo que quieras, porque es para sentirte cómoda, pero al final la estructura funciona de la escena así. Y el guión está... O sea, llegamos al rodaje con un guión muy firme en ese sentido. Lo trabajamos mucho. Sí. Y yo creo que es lo que pasa con guiones. Es un guión que es muy sutil, que todo está muy construido como un relojito, ¿no? Porque al final es... O sea, que a veces... Que en películas que no son tan de trama tienes la sensación de que todo es un poco, ¿no? Porque ha ido cayendo allí y no. Esto es lo contrario. Es cuando más tienes que conocer que cada pequeño detalle emocional está en su sitio. Entonces, claro, sí que era muy importante, ¿no? Que estructuralmente... Después del montaje volvieron a hacer la estructura, ¿eh? Pero que todo cayera en su lugar aún más que si hubiese sido una peli muy de trama. Porque si no, a la que te despistas se te va a hablar confusional, ¿no? Y aparte que a la que decidimos que íbamos a jugar con las temporalidades hacia adelante y hacia atrás... Yo me acuerdo de tener conversaciones de... Es que esto es un puzzle. O sea, tiene que funcionar. No podemos tener una mentalidad de cazador-recolector en el rodaje. Que sí que puedes tener con otro. O sea, que por ejemplo, en Julia East sí que había mucho más este enfoque de... Vamos a recoger escenas con varias sensaciones, con varias situaciones, con distintos... Que tengamos riqueza de momentos emocionales del personaje protagonista que pase por distintas fases y luego articulamos el discurso. Criatura tenía que estar clarísimo dónde íbamos todo el rato porque si no el juego de espejos no funciona, ¿no? Como que no... No podíamos dejarlo a ver qué conseguíamos sacar de vida. Había que crearla y punto. Es todo como... Es interesante porque creo que a veces cuando quieres construir una apariencia de algo no construido es cuando más tienes que construir. Aunque es obvio que con las tres etapas es una película construida. O sea, ya no hay una cosa, ¿no? De cronología lineal y todo eso que ya te marca una intervención fuerte. ¿Cómo trabajasteis la construcción de esas tres etapas de la vida? ¿La trabajasteis capitularmente? ¿Cada una de las partes separado? ¿Intentasteis siempre trabajar las tres a la vez? ¿Cómo fue la creación de esa estructura? Muchas fases. Es que yo tenía... Es que ahora que has preguntado esto de la trabaja esto a la vez tengo el recuerdo como de sentirme ante un material monstruoso. O sea, era como... Era muy difícil... ¿De amargar? Sí, era como... Y de hecho, también, a veces resultaba difícil hacer una lectura entera porque durante mucho tiempo tenía muchas páginas de guión. Y entonces, y era como... Era una vida, ¿sabes? Como de repente era... Boyhood. Pero desordenado. Y sí que trabajamos mucho por fases hasta que llegó un momento que necesitamos trabajar en conjunto. Pero íbamos también haciendo como un poco back and forth. Sí, aparte nos pasaba que de repente trabajábamos mucho algo y nos llevábamos al macro. O sea, también es verdad que tardábamos en darnos cuenta de que la edad adulta tenía que ser el loco conductor. O sea, porque antes eran tres etapas separadas y luego no tenías que te guiaba para saber qué estás buscando en cada etapa. Empezaba con un anológico. Después lo desordenamos y un viaje hacia atrás. Pero cuando empezamos a ver que el viaje de la edad adulta tenía que ser lo que te guiase, ahí... Estamos a ver como el macro y el micro, ¿no? Y de repente tenías este viaje y cada cosa tenía que caer en su lugar para que el viaje funcionase. Pero de repente nos íbamos al macro y después volvíamos a la adolescencia que le habíamos trabajado y era como ¡Ay, ahora ya no funciona! Tienes que ir más a esto. O te ibas, no sé, se te van desequilibrando cosas cuando equilibras todas las cosas. Esto era una constante y es verdad esto que era como rescaletamos para encontrar la estructura y tenemos la sensación de ¡ah! Lo hemos encontrado. Es como ¡Wow! Hay algo que ha hecho clic, ¿no? Lo notas. Sí, sí, sí. Nos ponemos a escribir y es como ¡Joder! ¡Qué malo! Ahora hay que reescribir toda la adolescencia y reestructurar el interior de la adolescencia para que tenga un sentir porque si no estás anticipando o de repente se repiten cosas porque has movido una cosa de la edad adulta adelante y ahora ya y en ese sentido ¡Es un palo escribir! Si quieres hacer este tipo de pelis con estructuras complejas y tal pero yo supongo que hay pelis más porque yo nunca me he encontrado una peli que no lo escribiré pero bueno pero sí que hay algo de arremangarte de decir venga va y versión y versión y versión y lo bonito es que se va es algo como una piedra que se va puliendo 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 y llegamos en el que me dejé la película pero sí que hubo un momento de vale o sea que ya tuvimos claro que está la estructura y tal que ahí es como ya por lo menos tienes a eso que es maravilloso y es verdad que la infancia yo creo que Elena ya la tenía muy clara desde el principio desde que me pasó sus primeras escenas es lo que estuvo más claro y entonces teníamos eso y creer que bueno por lo menos eso está claro y había una parte que todo el mundo nos decía es que la infancia es tan potente que lo demás que nosotras como que habíamos puesto claro y además competir con la infancia era muy difícil porque es que como es algo que no se ha visto es como es que no puedes tener la misma experiencia en la adolescencia y en la edad adulta es imposible vivirlo de la misma forma entonces mira cómo va a estar todo a la altura cómo lo hacemos y finalmente encontramos en cada momento y la forma de hacerlo y también por eso la infancia encontró su lugar que es el ideal para mí que es donde está ahora que llega en un momento de climático o sea que es el regalo final y luego lo que viene después ya es un epílogo pero un epílogo muy necesario porque es donde ella entiende todo pero bueno que sí que llega en un momento que realmente también tiene un sentido que esa parte que es potente por lo nuevo no esté al principio de la peli y luego a partir de entonces ya te viene una historia que ya conoces de la peli y luego a partir de la peli